No me mueve mi Dios para quererte del cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido Muéveme a ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera Ya casi es Navidad Señor y te quiero pedir algo especial Déjame ver todo con tus ojos, vivir todo con tu corazón Recuérdame que tú te hiciste pobre por mí para que yo me hiciera pobre por los demás Que naciste como naciste para que yo aprendiera de caridad y humildad No a llenar mi vida de banalidad Señor, que mi hogar sea un pedacito de cielo porque tú estés en él Que yo sepa que mientras te tenga a ti Jesús, lo tengo todo Y que para tenerlo todo tengo que tenerte solo a ti Haz conmigo como con María Que yo sea un sagrario vivo Que tú Jesús nazcas en mi corazón y vivas en él Que cuando te acerques a pedir posada Yo no te diga que ya no hay lugar Que tengo mi corazón lleno de mundo Que no cabes Muéstrame que de lo que tengo me sirve para hacerte cuna Que tengo que votar para hacerte espacio Y todo lo que falte, dámelo por amor a tu hermosa mamá Que entre Mamita María, San José, Los Ángeles y yo Te cantemos el gloria más hermoso que podamos Y que nuestro amor haga para ti de la tierra a otro cielo Y así te pese menos haberlo dejado por nosotros Amén Música Música Gracias por ver el video.